Sabemos que es difícil, pero es verdad que ahora comemos de entrenador y ha cambiado muchas cosas en el vestuario y en el grupo. Tenemos una dinámica positiva. Es un partido muy importante, creo, y si pasamos es bien para el equipo, para ganar un poquito más de confianza. La Atlético de Madrid está muy fuerte y el jugamiento atrás está fuerte y, como he dicho, vamos a intentar jugar como en casa. Se va a salir al cien por cien como nosotros. Nosotros perdemos contra Celta y hay que olvidar un poco la derrota y pasamos a otra cosa. Al final, si perdemos este partido, es jodido, pero por el partido que hacemos en Mestalla, creo que el empate está lógico y podemos ganar. Para mí, seguro que podemos pasar. Creo que el equipo está ahí para pasar y vamos a intentar jugar como lo sabemos. Bien, mejor, mejor. Desde el golpe está muy bien y puedo jugar. Me siento bien y creo que tengo la confianza del míster también, del equipo. Y, como siempre, intento hacer lo máximo posible para ayudar al equipo. Nos damos una buena imagen del Valencia y hay que seguir con los últimos partidos y a tope.